¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vez estáisチ jedera! ¡La cocina está hecha de unos zorros! ¡¿Qué ha pasado aquí?! ¡Suscríbete! No cesajas Fearos de una dudas! ¡Suscríbete al canal! ¡Arey! ¡No hay cuchillos ni teredores! ¿Por qué? ¿Cómo? ¡No試as a decir que no! ¿Es courses? ¡No me digas que! ¿Dices que los utensilios de cocina son elementos peligrosos? ¡ boilingos! ¡No menos! Ya, 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 bueno Ya he terminado casi todos los platos Solo me queda emplatarlos, no hay problema Pero, pero, pero aún así ¡Kukuki! ¡Kinata! ¿Qué? ¡Para, suéltame! No tengo ese rollo ¡Ja, ja, ja! ¡Me he dado corte! ¡Delazte de Togami! ¡No! ¡Teru, teru! ¡Crebe para corte el mío! Sí Antes de que empieces a tirarle los tejos Hasta las piedras Explícame esto He comprobado el inventario y parece que falta una de las brochetas de hierro ¡Ah, cierto! Si no me equivoco, cuando llegamos ya no estaba Por mucho que hayamos limpiado este sitio Es inevitable que se pierdan algunas cosas en un sitio tan viejo, ¿no? O que alguien se lo haya llevado Si lleva desaparecido desde el principio No podemos hacer nada, ¿verdad? Si lleva desaparecido desde el principio No podemos hacer nada, ¿verdad? Tiene razón, además tampoco hay donde esconder una brocheta tan larga Bien, a partir de ahora Tendré los ojos ¡Es horrible que tenga el nombre así y no encima, de verdad! Mi bien, a partir de ahora tendré que tener los ojos bien abiertos No me digas que vas a estar vigilando durante toda la noche Bien, volvamos, los demás están esperándonos Tú también, Hanabura, ven al comedor ¡Ale! Madre mía, qué líder tan agresivo ¡Ale! 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 ¡Por fin han vuelto! ¡Ale! Ya he puesto un cerrojo así que no deberíamos tener problemas Pero deberíamos reforzar la seguridad dejándolo en un lugar seguro ¡Ah, lugar seguro! ¡Ah, hay un almacén en la parte de atrás del edificio! Un almacén, en cualquier caso no podemos dejar una maldita sin vigilancia ¡Eva! Entonces alguien debes custodiarla, si estarás a salvo, ¿no? ¡Eeeeh! ¡Ah! ¿Y quién? ¿Quién? Yo me encargo ¿Estás segura? Es decir, si insistes, es broma ¡Oh! ¡Pero ahí te has sentido muy sola! No me importa De todos modos, no se me dan bien las situaciones donde tengo que estar con mucha gente ¡Ale! Si escribes una canción sobre esta, seguro que me llamaría a la solitaria chica del almacén Sin embargo, Hagagumra se ha esforzado mucho en hacer la comida Si importaría si me llevo un poco ¡Ok! ¡Sin ningún problema! Pero si vas a hacer la guardiana, yo que tuve vida al día en el almacén ¿Por qué? Bueno, aparte de que el almacén está hasta arriba detrás todo, está bastante oscuro y lleno de tolarañas Además, estaba tan ocupado lo que he limpiado el comedor, que aún no he tenido tiempo de limpiar el almacén No creo que te sentará bien estar ahí tanto rato En ese caso, ¿por qué no la proteges en el despacho? Si no recuerdo mal ahí dentro, hay un disyuntor No es mala idea protegerlo también Si, eso suena bien, además estoy seguro de que estará como los chorros de olor No canto Entendido, me encargaré de proteger la maleta y el disyuntor en el despacho Me pongo en marcha entonces, chicos divertidos Y cuando se consigue la maleta de Rural Niño y el plato está arriba de comida, Pecoyama se fue del comedor Viendo esos sandales, siento que Pecoyama tiene una presentación melancólica y genial ¿Aree? Pero no tenía que llevarse la otra maleta también Esta... no, esta está bien como está ¿Aree? Ah, no es justo, o sea, ¿eres el único que puede traerse sus cosas o qué? Cuando se es tan especial como yo también se tienen ciertos privilegios especiales Si te lo dices es difícil descontar contigo Esa maleta de Dural Niño se queda conmigo He metido la llave y la de la otra maleta aquí dentro Yo asumo plena responsabilidad de velarla, no permitiría que nadie más se ocupe de esto Bueno, vamos a lo que importa, ya está, ¿no? Que empieza la fiesta No, no hemos terminado ¡Ah! ¿A quién quieres que me aparte la cara? ¡Dímelo Dural Niño! ¡Vamos! De verdad que no es nada de eso En realidad, si te ofreces voluntaria tengo una estorba en mente Eh, te refieres a... A Monokuma, él es el único que podría interrumpir esta fiesta ¡Ah, sí! Entonces, si le parto la cara a Monokuma, podré comer, ¿verdad? ¡Vamos! Espero un momento, si te pones a luchar contra esa cosa acabarás con un agujero seguro ¿Estás diciendo que me quede de brazos cruzados hasta que me muera de hambre? Morirte de hambre es un poco exagerado, ¿no crees? Nuestro oponente no es alguien con el que podamos luchar En su lugar debemos usar la cabeza y trazar el plan Yo me encargo ¿Encargarte tú? Eh, vamos, que puedo hacer una chica como tú, lo único que harás será ponerte en peligro No, no es que yo vaya a hacer algo personalmente, ¿no? ¿Pretendes utilizar a Monomi? Sí, puedo convencerla para que nos ayude Puede que ella sea capaz de mantener a Monokuma a raya, o eso crea al menos Ah, puede que sea una buena idea, parece que es de las que se deja mangonear Encima Monomi y Monokuma son rivales o algo así Bueno, la rivalidad unilateral me parece a mí Pero estarás bien, Anami, sigo pensando que es peligroso No pasa nada, si las cosas se ponen feas, correré lo más rápido que pueda Bueno, me voy yendo entonces, no te vayas ¡Vuelve! Siento que algo no va bien No es que tengo mal sentimiento, pero algo me parece raro Entonces ya está, ¿no? Podemos Dios, tienes razón, comencemos Comencemos Se te ha desabrochado un poco la camisa, Akane Y así el banquete, finalmente ya comienzo ¿Y así la fiesta comenzó? ¡Ah! El otro era llorando mientras come Ahora que lo pienso aún no comprendo porque estamos montando una fiesta para empezar Pero sea como sea parece que todos se divierten Oh, ¿me gusta? ¿Que mejor? ¿Que mejor? ¿Que mejor? ¿Puedes comer ya? ¿Que mejor, que mejor? Me gusta, ¿eh? ¡Hajajajajajajajaja! No me gusta, ¿es que ya? Bueno, no me gusta, claro Es que es un mundo más lejos para la fiesta del mundo Aunque tenga un bien, no me gusta No se puede hacer nada de la comida para que no se pueda comer. ¡Eso es lo que me hace que me haga el mundo más lejos! No, no, es algo que me hace que me haga. ¿No me hace que me haga? ¡Eso es que me voy a comer solo! ¡Estoy en la cocina de Jan-Jan! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a la foto! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Puedo! ¡Puedo! Que extraño, cuando llegué a esta isla, ver que los demás se divertían me ponía malo. Pero ahora me tranquiliza. Somos amigos que luchan juntos, amigos que han desarrollado un sentido de la unidad. ¿Qué te pasa? ¿Nidai, te pasa algo? Un segundito, chicos. Vale, ya estoy. A ver. ¿Nidai, te pasa algo? Yo no le llamo Nidai, le llamo Nakamaru. La fiesta acaba de empezar, pero tengo que volver a mi cama. Tiene que cagar. No seas estúpido, no te volveré un comportamiento tan egoísta. No me detengas, Togami. Llega un momento en la vida en que un hombre sabe cuándo debe irse. Si no me voy, será una vergüenza de hombre. Es que lo sabía. Si me cago en los pantalones, no tengo vergüenza como hombre. Así que hablaba de ir al baño. Ah, así que hablaba de ir al baño. Si tienes que usar un baño y no en este edificio, ¿por qué no tienes que volver a tu cabaña? La puerta no se mueve. ¿Qué es esa blasfemia? ¿Y ahora qué? Ah, es verdad, se le ha pedido el pendiente. Mi pendiente del sabor es infernal. Ha desaparecido, se ha fumado en el subespacio. Cálmate, seguramente se te haya caído en alguna parte. ¿Qué es eso? Ah, mierda, me voy a cagar. Mierda, me voy a cagar. Cállate, no te atrevas. ¿Supones algo como lo es? No seas estúpida, será mejor que me dejes algo. Eh, Togami, vamos chicos, voy a sacar una foto. No es el momento. ¿Por qué no podéis ser un poco maduros? ¿Qué ha sido ese sonido? ¿Se ha ido la luz? ¿Apagón? Oye, no se puede ver nada. En ese momento, mientras estábamos tumbos en la oscuridad, mi miedo se apoderó en nosotros como un tsunami. ¡Ah! ¡Está blanco! ¡Está blanco! ¡Está blanco! Oye, ¿qué estás haciendo? Las ventanas estaban totalmente tapadas, así que estábamos en una oscuridad total debido al apagón. Oscuridad total. Además, por mucho que espere, mis ojos no se adaptaban a la oscuridad. ¡Para! Bueno... ¡Esto hace perfectamente quién es! ¡Esto da ver! ¡T-Teydent! ¿Túbado solo? ¿Esto es un desgaste? ¿Esto es un desgaste? No, 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 no. ¿Es que no lo van a ir? Con toda la oscuridad queríamos deshacernos de nuestro miedo a toda costa. Esperábamos con impaciencia y después de un rato por fin... Todo a mí no está. Entonces las luces del comedor se encendieron. Una espantosa escena apareció en nuestros ojos. La pinta de Sumiki no podía ser peor. Muy bien, Sumiki. Muy bien. No puedo creer en mi vida. ¡Ahhh! ¡Echida pose! ¡Akarasamada service-sheen da neee! ¡Ahhh! 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 ¡Mirruide! ¡Yen la pierna los pulpitos! ¡Ahhh! ¡Ey, ahhh! ¡Ahhh! ¡Ey, ahhh! ¡Ey, ahhh! ¡Mahiru-chan! ¡Chata! ¡Chasta! ¡Ya! ¡Jajaja, Ibuki! ¡Dame, estoy cerrado! ¡Uhh! ¡Y, ahhh! ¡Urushite! ¡Uhh! ¡Uuuuh! ¡Ey, ahhh! ¡Vamos a ayudar! ¡Aaahhh! Pues ayúdala Nadie dice que no Pobrecita No, no. De ahora nada, antes de más cuidado. ¿Qué? ¡Aaahhh! ¡Entonces ha sido el que ha arreglado el disyuntor, Suda! ¡Increible! Por una vez sirve para algo Bueno, no, no he conseguido encontrar La oficina donde está el desyuntor Entonces, ¿por qué han vuelto las luces? A saber No me vengas con a saber, menudo inútil ¡Ey, yo no tengo la culpa! ¿Sabes? Sería imposible llegar hasta la oficina con toda la oscuridad Vaya por Dios Sonia, ¿pasa algo? No, Togami no está ¿Habrá ido a algún lado? Eh, Togami Comenzamos a mirar por todo el comedor Efectivamente, Togami, que prometió que nos lideraría Estaba en paradero desconocido ¡Qué raro! Estaba aquí hace un momento, ¿verdad? ¡Se ha ido por patas delante del papagón! ¿Con toda esta oscuridad? Estoy un poco preocupado Deberíamos separarnos y buscarlo Yo miraré en el almacén ¿Puedes ir a la entrada a buscarlo, Jaime? Sí, claro Yo supongo que iré a la oficina Yo iré a mirar la entrada Yo no te he mirado Con todo lo que está pasando Yo no sé si quieres ir comiendo Debo ir al baño Debo, el baño Debo ser un hombre y comprobar el baño No pillo ese rollo de ser un hombre Caray, el señor manitas de cerdas Se ha pirado por un pequeñito diminuto pagón Menudo líder de pacotilla ¿Cómo lo encuentro? Voy a darle un papirotazo en la frente Para que se entere Aún así, ¿dónde habrá ido Togami? Creo que tengo que ir a la entrada Creo que recordar que Nanami estaba ahí Nanami No, que no le haga nada a Nanami Que me cae bien Nanami Pero tú no ibas al baño, hombre de Dios Nanami 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 Ha temblado la puerta Lo habéis visto, ¿no? Nana Nanami Usami Bueno, Monomi Están enfrente de la entrada Supongo que estarán vigilando Por si se llama Monokuma ¿Aree? Ah, Hinata ¿Qué pasa con la fiesta? ¡Uuuhuuh! ¡Aún no ha terminado, ¿verdad? ¡Yo no he entrado aún! Nanami Por casualidad No habrás visto a Togami pasar por aquí ¿Togami? No, la verdad ¿Pero qué le ha pasado a Togami? Ha habido un apagón De repente en el edificio antiguo Y Togami se ha esfumado Creíamos que habría salido o algo Pero No, por aquí no ha pasado a nadie Si no ha salido a nadie Significa que sigue dentro Puede que nos haya Eh Puede que nos Ah, no Que nos hayamos cruzado Eso creo yo Pues volvamos a entrar Ah, Hinata ¿Cómo te ha ido? Ha hablado con Anami Y me ha dicho que Togami no ha salido Tampoco hay nadie en el almacén Por supuesto Tampoco estaba en la cocina No había un hermano en la oficina ¿No había nadie en la oficina? Claro, es verdad Pekoyama se tenía que ir a la oficina Y Pekoyama pensaba que tenía que ir a hacer para proteger la zona Bueno, a decir verdad Pekoyama tampoco estaba ahí ¿Pekoyama también se ha ido? ¿Y si esos dos han aprovechado el apagón para hacerlo como monos en el baño? Teru, Teru, por favor ¡Muerda! ¡Es indigrante! ¿Qué? ¿Que no puedes hacerlo tú? Ah, no ¿Ocurre algo, Wagi? No ¿No leís algo? Cuando la comida digerida parcialmente se ha absorbido por el intestino delgado Lígana de gases al descomponerse El gas se ha absorbido por el intestino grueso Y lo que no puede absorberse es escrito por el ano Así funcionan los pedos Pero no hay nada vergonzoso en tirarse pedos No hablo de eso Huele a sangre Sangre Oguari movía su nariz igual que lo hace una bestia Y de pronto señaló con el dedo Viene de ahí ¡Vale! El olor a sangre ¿Qué demonios habrá en la mesa? Está ahí debajo ¿Debajo de la mesa? Corrí de... A la mesa del fondo extendí la mano hacia el mantel Y me paré en seco ¿Estaba nervioso? ¿Tenía miedo? ¿Por qué estoy nervioso? No puede ser, está claro que no Es imposible que ocurra algo así Con un grito cogí el mantel y tiré de él con todas mis fuerzas No ¡No! ¡No! ¿Qué es eso del... ¡No! Dije O sea Que me iba a enfadar solamente si moría una persona en concreto O sea Te aguanto todo el puto primer juego Y ahora mueres el primer... ¡Oh! Ya Lo que vi Ya el estudiante le dio definitivo Byakuya Togami muerto e irreconocible Irreconocible ¿Por qué está abajo abajo, hijo mío? ¡Ay! Pues vale Togami-san ¡Oi, oi, 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 oi! ¡Uso, ¿da, oi, 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 oi! La caja está abierta Eso no es agro de verdad, ¿no? Seguro que es merbolada o ketchup Porque si no, esto es... ¡Takira! ¡Nante cota! Santa Cielo Menudo gira tan dramática de los atontes y vientos ¡Las cosas se han puesto interesantes! Echaba de menos eso En este paraíso tropical también llamada Isla Yabalux Se ha producido el primer asesinato ¿Asesinato? ¡Hombre! A ver, llevaba un cuchillo Y había unas gafas de visión nocturna Espera, ¿todo significa que...? Pues claro Toda mi ha sido asesinado por uno de vosotros ¿Qué? ¡No hay nada más que mirar el cadáver! ¡Mirad! Menuda mueca puesta antes de morir, ¿verdad? ¿Por qué hay verde en el cuchillo y allá? Es que no lo sé Una cara llena de arpegito por haber perdido La vida para la fuerza Todo gracias a los deseos egoístas de otra persona Con una mueca como esa Si no es asesinato, que venga Dios y lo vea Seguramente Togami fuera sacrificado por alguien Que tenía muchos ganas de salir de esta isla Mientes No dices nada más que mentiras Eso del asesinato es una sucia mentira Asesinato, cuando grite esa palabra Un sentimiento de desesperación espeso y empalagoso Brotó de mi cuerpo Lo que significa que Que ha aceptado el hecho de que Togami haya sido asesinado ¿Qué es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué Togami? Parece que Kuzuri es el único que falta Así que para que todos estéis en igualdad de condiciones Que tan seremos como siempre ¿Ahora que se acerque? ¿Ahora qué? ¿Ahora que se ha? ¿Ahora que se ha? Descubrir quién es el malhechor. No puede ser, alguien ha asesinado. Es imposible. No te pongas así, que vas a acabar pareciendo sospechosa. No me lo creo, uno de nosotros ha matado a Togami. Es imposible que haya pasado algo tan terrible. Si es lo que pensáis, puede que el asesino ya os esté engañando. No esperéis ahí empezar. Una lucha apasionada con vuestras vidas al juego entre vosotros y el malhechor. Y ya ha empezado. Empezará el momento en el que uno de vosotros planeó matar a alguien. ¿Eh? ¿Qué estáis diciendo? Chicas, por favor, no. No debéis creer lo que dice Marokuma. Interrumpe todo lo que quieras. Solo existe una única verdad. Lo juro por la prosa de mi abuelo. ¿Tienes abuelo? Por la osa de mi abuelo. ¡Osa! ¡Tu abuelo está muerto! ¿Qué le pasó? Por la osa de mi abuelo. ¿Qué le pasó a tu abuelo? ¡Le atacó una osa! No sé ni por dónde empezar este paso. ¡Se acabó este juego cómico! ¡Despedida! ¡Has visto a menudo despliegue de poder! ¡Desafía a tu hermano y no demostrará ni piedad! ¡Ahora te tripares corazón y te enseñaré una lección que jamás olvidarás! ¡Ay, pobrecita! ¿Por qué tienes sangre? ¡Tú tienes sangre! ¡Eres un robot! Si tuviera mi barita magia, podría luchar con Marokuma. ¡Sí, sí, Ali! Olvidamos esta crónica llorona y empezamos con la investigación. ¡Bien, poned todo vuestro corazón en la investigación! ¡Os deseo la mejor de las suertes! Y así Marokuma desapareció dejándonos sumidos en el luto y la desesperación. ¿Qué significa esto? ¡No entiendo nada! He encontrado el asesino de Togami. ¿Cómo han acabado las cosas así? ¡Venga, tío, dame un respiro! ¿Cómo he acabado metido en todo esto? Ah, sí, podéis dudar los unos de los otros, todos... No podéis dudar los unos de los otros, sois todos amigos. Enseñé hermanitas de cerdos y ser asesinado, ¿verdad? Y si no averiguamos quién es el asesino, todos acabaremos muertos, ¿verdad? A pesar de todo, no puedo cumplir esas normas. Ahora que por fin no sabíamos nuestros amigos, no pienso dudar de ellos. En serio, ¿pero has escuchado algo de lo que ha dicho? Da igual que puedas cumplir las normas o no. Tenemos que hacerlo si queremos sobrevivir, ¿no? Entonces no nos queda otra. No, no hay nada peor con los amigos que a los unos de los otros. ¡Cierra el pico y date el pelo de una vez, montón de mierda inútil! ¡Eh! ¡Relax, chaval! ¡Ah, no me amenazas, qué miedo! De verdad tenemos que hacerlo. No, no quiero hacerlo. Esta boca me da mucho miedo. Pero es como ha dicho Sionji. Si por no hacerlo acabamos asesinados, no nos queda otra. Aún así no puedo creer que uno de nosotros haya asesinado a Togami. Es imposible, no puedo creerlo. Así que por eso mismo... Lo haré. Investigaré la muerte de Togami. Haré lo que pueda para demostrar que ninguno de nosotros es un asesino. No tenemos que dudar de los demás ni engañarnos. Tenemos que luchar. Pero no contra nosotros mismos. No es posible. Sino con lo que intenta aplastarnos. Esa desesperación. Esa desesperada realidad. Ese es el enemigo contra el que tenemos que luchar. Si quiero sobrevivir, tengo que enfrentarme a ella. Antes de empezar, ¿puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? En los juegos de misterio en los que el asesino es parte del grupo, se decide quién vigila la escena del crimen. ¿Cómo lo haremos? ¡Ah, sí! Como si el asesino destruyera las pruebas. Si se fuera de rositas, estaríamos apellados. ¿Destruirás pruebas? Sí. Mira, ahí lo tenemos. Esa más haremos que lo es perfecta para ajuste de la escena. Pero no se estaba cagando. ¿Pero qué ha pasado? Ese tío, a pesar de su pinta es bastante sensiblón. ¿En serio es por eso? Puedo ocuparme de vigilar la escena. No me siento capaz de investigar el cabave. Tampoco es que fuera de ser de utilidad. Me quedaré junto a Togami. Es lo menos que puedo hacer. Solo tengo que hacer eso, ¿no? Yo también haré lo que pueda para no molestaros. Tengo formación médica, así que si no os importa, puedo realizar una autopsia, por favor. Entonces, ¿tú también te quedas todos de acuerdo? ¿Y qué se supone que tenemos que hacer ahora? No tengo ni idea. No somos más que aficionados. Eso está más que claro. Buscar cada pequeño detalle para encontrar una pista seria o una pérdida de tiempo absoluta. Solo la policía puede hacerlo. Es imposible que unos aficionados seamos capaces. Quiere que ni me enseñó. Confiemos. Partiremos de eso y demostremos que ninguno de nosotros ha podido matar a Togami. Pero realizad la autopsia a vuestro amigo. Qué cruel. Pero no hay más remedio. No puedo negarme nada por el estilo. No me lo creo. Togami asesinado. Pues claro que no me lo creo. Vale, me he apuntado. Tensito. Si queramos sobrevivir, es nuestra única opción. Es lo único que podemos hacer para seguir con vida. Averiguar la identidad del asesino es la única esperanza que tenemos para sobrevivir. ¿Puedo llamar algo así esperanza? Sea como sea, tengo que hacerlo. Pensabas que ya os tocaba investigar, pero... La ficha Monokuma. Unos aficionados como vosotros os da falta, ¿verdad? ¿Qué demonios es una ficha Monokuma? Madre mía, me tenéis hasta el gorro. ¿Por qué tengo que explicar una norma su una y otra vez? Bueno, tampoco uso gorro, así que... No me vais a contar estos chistes tan malos. Está en tablet, ¿eh? La ficha Monokuma que obtiene información precisa y detallada sobre el cadáver. Os la traigo para que podáis investigar cómodamente, pero ¿qué tío más majo soy? Soy tan majo que quiero que me llaméis Padre Teresa en... Mascolcuta. ¿Cómo que mejor? Es un tipejo egoísta. Vaya, vaya. Monomil absurdo mascota, ¿un chiques aquí? No me taches de mascota absurda. Venga, vamos. Ya ha pasado tu turno, depresita. Que nos damos el piro. Ay, no me tienes de las orejas que me las vas a arrancar. Por fin se han ido. La ficha Monokuma, ¿eh? Bueno, supongo que debería echar un vistazo. Yoku y Yotogami. Vale. Ah, volar mil. Se ha descubierto cada vez de la víctima del mercado de Medidor, de la edición de viajar al lado del hotel. Con la estima de la muerte a las once y media. Víctima apuñalada más de diez veces. Entre la garganta y la zoma, doble neal provocándole la muerte. Aparte de eso, el cuerpo no presenta otras ideas externas. Y no se han detectado venenos ni químicos. O sea, una aquí, una aquí, una aquí, una aquí. Y tres abajo. Cuatro abajo. Así que Yotogami está muerto. Maldición. Nos prometiste que ninguna acabaría siendo una víctima porque has tenido que morir tú. ¡Porque has tenido que morir tú! Y ahora nunca sabré qué tenías que decirme. No puedo hablar de los demás sobre mi pasado. Sospecho que, en parte, es por mi naturaleza escéptica. Desconfiar de los demás y que desconfíen de ti a cambio. Durante mucho tiempo mi vida ha sido un infierno. Era ineditar que acabaré siendo así. ¿Qué quería decir con todo eso? Podría ser. Ahora sí, ¿no sería tremblemente horrible que, de verdad, hubiera un traidor entre vosotros? Hacedos a pasar por el aliado y engañándoos. Lo lógico es que él quiera que había fiambre, ¿no? Un traidor. Imposible. Es imposible que sea el traidor solo porque tuviera sus problemas. ¿En qué estoy pensando? Lo que yo me pregunto es ¿dónde está Kuzurio? ¿Por qué ha oído el mensaje? ¿Lo ha tenido que oír? Da igual, tengo que investigar. Tengo que hacerlo. Si queremos sobrevivir, tengo que hacerlo. Tienes que hacerlo. Por eso investigación. Y lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que investigaremos en el siguiente episodio... En el siguiente episodio investigaremos el crimen de Togami. Ya ha muerto alguien, quiero decir. Togami. Bueno. ¿Habría preferido otro? Sí. Hay personas que me caen peor. Pero bueno. Pero es lo que hay. Tampoco voy a llorar. Vale. Me jode porque es un personaje que conozco el que más de todos. Y... Y coño. No quería que moriese el primero. Y menos cuando ha dado tanto por culo en el primero. Pero bueno. Pero es lo que hay. Así que bueno, chicos. Acaba con la excursión y vuelve a ver lo principal. Me ha encantado eso. Vale. Pues ya tenemos otro capítulito, ¿vale? Así que... Bueno. El siguiente sería la investigación y en el siguiente supongo que será el juicio. Así que no os lo perdáis, ¿vale? Y un besazo a todos. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!